Abre la ventana Pensaba solo en tu mirada Y escribí una canción Y si soy atrevido te pido Pa' un bien ser perdón Interrumpo tu sueño Mi empeño y desesperación Abre la ventana Hoy por la mañana Asómate al balcón Corazón, dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock and roll De mi guitarra un malarito Acompaña mi voz Mi corazón de amor herido La sangrita es feroz Te declaro mi amor probadora La luz de un farol Poco a poco amanece Y parece que tú eres el sol Abre la ventana Hoy por la mañana Asómate al balcón Corazón, dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock and roll Rock and roll Y escribo solo en mi guitarra Grita un vecino Silencio por favor En la distancia un perro ladra Es que yo paso Por este amor Me descontrola tu mirada Pierdo la afinación Sale mi voz distorsionada Que vergüenza, perdón Se me olvida de pronto Que tonto toda mi canción Me sonro, me busco en tus ojos Y veo comprensión Abre la ventana Hoy por la mañana Asómate al balcón Corazón, dame corriente Te traigo este presente Mi serenata rock and roll Abre la ventana Hoy por la mañana Asómate al balcón Corazón, dame corriente Te traigo este presente Mi serenata Mi serenata Mi serenata Rock and roll 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 Gracias por ver el video.